Seguimos en Café de la Tarde para hablar de la situación de la chiquita de Jujuy, la chiquita de 12 años que fue violada por un vecino. La familia había pedido la interrupción del embarazo a través del protocolo, como marca la ley. Recordemos que las autoridades sanitarias del hospital en las últimas horas le realizaron una cesárea. Las autoridades dijeron que se dio una respuesta sanitaria en medio de un vacío legal, según dijeron, que deja expuestos a los médicos. Una historia más dolorosísima, por cierto, de casos de abuso, de violación y de embarazo precoz. En este caso, como vos bien decías, esta niña jujeña de 12 años, embarazada por un vecino de 60 años que ya está detenido. Hubo una consulta médica al poco tiempo, con dolores estomacales. Uno no sabe si fue por impericia, por complicidad, por mala praxis. Lo cierto es que no detectaron o dijeron no detectar el embarazo. Esto continuó y hoy se le realizó una cesárea. Tenía un embarazo de 23 semanas y media. Imagínate las marcas, las cicatrices que deja no solamente físicas, sino el trauma psicológico y psíquico de llevar adelante un embarazo, decidir interrumpirlo. Pero en este caso no hubo una hile, no hubo una interrupción legal del embarazo, sino una cesárea, un parto, un niño que nació, que será dado en adopción. Las cifras son alarmantes. Los médicos hablan de interpretaciones, de interpretaciones legales. Y también hay que hablar de la presión que vivió esta chica y toda su familia con la cantidad de grupos que se acercaban al hospital en la primera posibilidad que tuvo de interrumpir el embarazo y que no llegó a su término, había hasta diputados. Bueno, en todos los casos hay presiones de los grupos ProVida, hay médicos que dicen hacer o ejercen una objeción de conciencia, hay muchísimas resistencias que impiden a veces llevar adelante como corresponde la interrupción legal del embarazo. Las cifras en la Argentina son alarmantes. Cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé en la Argentina. Estamos hablando de ocho partos por día, casi 2.800 casos al año. Esto es muy, muy alarmante. Por otro lado, por supuesto, cuando uno ve el mapa del país, hay regiones que están más comprometidas que otras. El norte es una zona comprometida, Misiones, Chaco, Formosa, Resistencia. Pero en todos los casos hay familias con necesidades básicas insatisfechas, con dificultad de acceso a la educación sexual integral, con dificultad para hacer efectiva una interrupción del embarazo. Hay familias que lo piden y no son escuchadas. Hay un abuso de poder por parte de las autoridades sanitarias. En fin, es una trama muy compleja, pero que termina en estos casos que son, la verdad, dolorosísimos. Uno imagina una niña, una niña, en este caso, llevando adelante un embarazo y además hoy con una cesárea. Vamos a sumar a la mesa a la doctora Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, una de las caras más visibles en la lucha por el aborto legal en nuestro país. Luis, muchas gracias. Queremos conocer su opinión de lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Jujuy. Bueno, creo que como ya decía ella, esto fue realmente una cosa muy terrible. Y no es solamente, porque todos los días tenemos el tema del embarazo no pensado, no planificado, no intencional en las adolescentes, es un tema a diario, es terrible. Y esto nos exige entonces replantearnos, bueno, qué es lo que estamos haciendo. Por eso nosotros hemos venido reclamando y trabajamos muchísimo, primero por la ley y ahora por la implementación de la educación sexual integral, porque es un mecanismo realmente fundamental, no solamente para las nenas, también para los varones, porque es una forma de enseñarles a saber cómo manejarse, a respetar la decisión del otro, es decir, que el no es no, es muy importante. Lo que pasa es que aquí han intervenido, como suele pasar en estos casos de abuso, adultos. Y ese adulto es un violador, es un hombre que realmente es bastante poco explicable, porque incluso es un hombre muy grande, una gran diferencia de edad, 60 años. Pero bueno, estas cosas pasan. Enfrente a estas cosas que pasan, la verdad es que la Corte Suprema, cuando se presentó ese caso en el 2012, que ya estaba resuelta, dio igual, un fallo, porque entendió que era necesario, ante las consultas que había, explicarlo. Y ahí es donde planteó la necesidad de, bueno, de, en estos casos, no dilatar, realmente, primero, dar atención a la necesidad de la persona, y sobre todo en este caso de las niñas, estamos viendo nenas desde 9 y 10 años que quedan embarazadas. No han tenido todavía la menarca, no conocen lo que es la menstruación, y quedan embarazadas. Hay niñas que llegan a una consulta médica por primera vez con un embarazo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y en este caso puntual, que es lo que llama la atención, y que lo supimos tarde, obviamente, una vez ya conocido el caso, es que esta nena se atendió en un centro de salud por dolor estomacal, y ni siquiera revisaron a ver si había posibilidad de un embarazo. Bueno, ese es uno de los temas que nos tenemos que cuestionar, digamos, la calidad de nuestra atención médica, que en muchos casos da por hecho. Es decir, bueno, un dolor de barriga. Un dolor de barriga en una nena, sí, pero hay que estudiar primero, preguntar la cosa digestiva, pero después, si no, lo primero que surge es la necesidad de saber, no necesariamente si hay un embarazo, pero sí la situación ginecológica, es decir, ya ha habido menarca, no ha habido menarca, cuándo son las fechas, porque bueno, yo no sé, pero yo hoy recordaba que en mi caso, previo a la menarca, tuve durante dos o tres meses unos dolores intestinales, hace muchísimos años, porque yo soy bastante más grande que ustedes, pero la verdad, en mi familia estaban todos muy preocupados, y bueno, las consultas, el pediatra dijo, no, esta chica, esperemos, esta chica se está por empezar a menstruar y tal cual, pero bueno, pero eran en esos momentos unos dolores muy importantes, y no se le ocurrió porque, pero miren, todos esos años, y un pediatra ya se dio cuenta e hizo las consultas, preguntó, aquí es como que no preguntaron, lo dejaron. El ministro de Salud explica, de la provincia de Jujuy, explica, bueno, es difícil pensar en un embarazo, pero no pensar en un problema ginecológico, y en eso descartarlo sí es mala praxis, entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar. Lo segundo es, a esta nena no solamente la violaron, sino que la revictimizaron todos, todos, porque también estuvo expuesta su caso, aquí no ha habido confidencialidad, la convención de los derechos del niño pide, por eso no se puede mostrar la foto, no se debe dar los nombres, hay que mantener la confidencialidad. Esta nena realmente estuvo en la boca, en estos 6, 7, 10, la boca de todos nosotros, no se lo ha respetado para nada. En segundo lugar, esto de que en Jujuy hay un protocolo para la ILE en las niñas de 15 o menos años. Porque vamos a aclarar que hay algunas provincias que adhieren al protocolo nacional y otras que no. Claro, pero en este caso, habiendo un protocolo y la familia pide la interrupción, ¿cómo puede ser que llega a conocerse el caso y hacerse público, a ver funcionarios públicos en el hospital, los grupos marchando a favor o en contra? Lo que se meta en los grupos es muy difícil, digamos, pero aquí sí creo que hay responsabilidad de las autoridades, porque realmente esto se pudo haber solucionado, esta niña, la primera consulta creo que la hace el 11, el día 11 de enero, en San Pedro. Ahí en San Pedro hicieron el diagnóstico y ya indicaron que había que hacer el ILE. No sé por qué pidieron una consulta o interfirió el ministerio, el ministro de Salud de la provincia, no permitió la ILE y la ILE, que vamos a aclararle a la gente, era una forma de darle una pastilla y que esta niña pudiera eliminar esto sin operarla, sin ningún tipo de intervención. Eso se llama una ILE baja, digamos, ¿no? Porque sería... Pero, bueno, al no poder hacer esto, se pide que la trasladen al hospital de la capital, porque esto era San Pedro, ¿no? Pero lo que ya dice el ministro en ese momento es porque ahí hay una buena neonatología. Quiere decir que de entrada aquí se estaba pensando no en interrumpir el embarazo, sino en permitir que tuviera un parto, que lo tuviera por cesárea, porque, claro, no lo podía tener en otra forma, y que entonces estuviera en un lugar donde el producto de ese feto, digamos, tuviera posibilidades de atención para sobrevivir. Y es tal así que cuando llega a la ciudad, la profesional que se lo iba a hacer no la llama, le dicen que no, que ya es tarde, que se yo, dejan para el otro día. Bueno, va pasando y llegamos... Porque tampoco está muy claro, ¿no? A ver, uno puede suponer que hay un sesgo, ¿no? A un sesgo de creencias personales de las personas que intervienen para que haya un curso de embarazo y no una interrupción del embarazo. Y además no se respetó la ley. Y no se respetó ni siquiera el protocolo que tiene la provincia, que discutieron durante casi un año, que está totalmente aprobado por la parte de justicia, salud, todo. Se lo saltearon todo. No dejaron actuar a los profesionales que están capacitados para esto y la mandan a un lugar y la hacen tener un parto. Y aquí, ¿qué es el problema? Se hizo una cesárea, microcesárea, pero cesárea al fin, en una chiquita. Se la obliga a tener un hijo y a saber que entonces tiene un hijo. Ella no quiere, la madre tampoco, no quiere contacto, pero lo mismo. Ahora, Mabel, yo quiero aprovechar la condición de Mabel de médica para preguntarle cuáles son los riesgos que conlleva que una niña de 12 años, no este caso particular, sino que una niña de 10, 11, 12 años, cursa un embarazo y que tenga un parto. ¿Qué riesgos conlleva eso? ¿Qué marcas deja eso? Según la experiencia de Mabel, que es enorme. Bueno, yo te diría que aquí hay lo psicológico que es indudable. Estas son niñas que quedan marcadas, marcadas por la violación. Empecemos por ahí. Violación más embarazo es una doble marca que hay que trabajar muchísimo para superarla. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que son nenas que después van a tener, cuando ya sean más grandes, dejen de ser nenas, mucha dificultad para entablar relaciones afectivas. No pueden tener novios porque tienen una terrible... Además, muchas se dan en el ámbito de la familia, ¿no? Sí. Son violencia intrafamiliar. Intrafamiliar, consentida, permitida y demás. Entonces, eso es lo primero. Pero después viene la parte biológica. Es decir, estas niñas en general tienen inmadurez en su organismo y sobre todo en su aparato reproductor. Entonces, primero suelen tener desnutrición porque no tienen la capacidad y sobre todo porque muchas de estas niñas son de sectores muy carenciados porque quienes tienen algunos recursos, y no digo solamente económicos, digo también sociales, tienen conocidos, tienen formas de llegar a hacer interrupciones que ninguna de nosotros nos enteramos y que aquí pasan y bueno, además de lo biológico que muchas veces, como son fetos que no maduran bien, se pierden automáticamente y sin ninguna intervención porque eso pasa. Por suerte la naturaleza tiene alguna... es sabia en ese sentido en algunos casos. Entonces, en este caso, o en muchos otros, esta chica ha sido obligada a tener este y a tener entonces sobre sí que en el fondo, primero que la van a señalar en muchos casos como asesina, como que no quiso, como que... Bueno, y es una niña, es una niña que lo único que decía era yo quiero irme a jugar, quiero estar en mi casa, yo aquí estoy mal, estoy incómoda, estoy... no quiero y esto no lo quiero. Bueno, recordemos que en este caso la madre pidió una intervención, pero hay otros casos en los que los padres quieren que sus hijos lleven adelante el embarazo, ¿no? Sí, bueno, eso... ¿Cómo actuar ahí? ¿Cómo intervenir? Ahí es difícil y ahí hay que ir viendo de acuerdo... Lo que dice la Convención de los Derechos del Niño es cómo los niños tienen, según la edad, una posibilidad de gradiente de poder opinar y de tener que consultarlos a ellos. Entonces es importante. Pero una niña de 12 años es difícil, hasta los 14 que se la pueda... Y si los padres lo han querido es más difícil. Pero en este caso se vulneró a la niña y a la madre. Y estas mismas autoridades sanitarias son las que van a decidir cuál va a ser el tratamiento de contención o de acompañamiento psicológico a futuro también. Y lamentablemente sí, yo espero que esta niña pueda volver pronto a su casa y que el gran problema que tiene es que es un vecino, está enfrente de la casa. Entonces, bueno, por ahora está preso, pero sería muy lamentable si lo liberan, que es otra de las cosas que vemos muy habitual, que esta niña se vea obligada a vivir enfrente y ver a este señor con el que tenía aparentemente un buen trato. Entonces, esto también son las otras cosas que hay que tener en cuenta. Que la vida sigue, que no hay gente que se va a poder mudar, que va a tener que estar ahí, que en el barrio la van a estar señalando a la niña. Algunos la van a ayudar, pero hay muchos que no. Que si aparece nuevamente este señor va a ser una situación doblemente dolorosa. Y eso pasa, eso pasa en muchas chiquitas. Y que ni siquiera pudieron elegir, pese a que las amparaba la ley. Nada, nada. Si uno hiciera una breve historia, según, porque además Mabel maneja muy bien las estadísticas, conoce mucho de esto, ¿los casos aumentaron, se mantienen iguales, disminuyeron? No, no, hay un aumento de las violaciones. Hay un aumento de las violaciones, claramente, y las estadísticas son muy malas, pero es evidente que hay más violaciones, que hay cada vez edades más pequeñitas. Hay más violaciones y se conocen más porque se denuncian y se hacen públicas. Claro, porque enseguida se hacen públicas. Antes había una cifra negra que todo el mundo desconocía. Incluso las mamás y las familias en general ahora denuncian y lo dicen y piden que la interrupción se haga en el hospital público, porque así pueden tener el ADN del abusador, digamos, el ADN del feto, para ver si ese es el abusador, que es lo que van a hacer con los restos de esta nena. Jujuy es una de las zonas críticas. ¿Qué otra zona? Misiones, Salta, Formosa, Corrientes. Nea y Noa son de las zonas más afectadas, pero Jujuy, Misiones, Formosa, Corrientes, Salta, un poquito menos Catamarca y Tucumán, pero bueno, tampoco hacen significado. Y por otro lado, el Gran Buenos Aires. Lo que pasa es que el Gran Buenos Aires, como hay tanta población, se diluye. Pero el Gran Buenos Aires también es donde hay mucho. La necesidad imperiosa de una educación sexual integral para prevenir, porque acá ya, digamos, es tarde, ¿no? Sí, sí, lo que es más importante es eso, la prevención, que las chicas tengan además acceso a los servicios de salud, que no les nieguen la atención, que les indiquen métodos anticonceptivos y que en este caso, por ejemplo, bueno, ya estaba tarde, pero a lo mejor en el momento ese, cuando consultó la primera vez, se pudo haber dado la anticoncepción hormonal de emergencia, a lo mejor todavía estábamos a tiempo, y si no, por lo menos, haber hecho la ILE en un momento que era posible, que no había todo este riesgo, ni psicológico, ni físico, ni social para esta nena y su familia. Mabel Bianco, muy amable por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias a Astrid. Gracias, Fato. Hacemos una pausa breve, ya venimos con este tema.